Emika, y vamos a hacer un análisis y una conclusión de todo esto, ¿ok? A ver qué tal. ¿Por qué les gusta? ¿Por qué les gusta? Porque los cuerdanos en sí nos usamos poco originales en ese aspecto del habla, ¿no? No tenemos nuestro... O sea, está hablando del acento. ¿Por qué algunos peruanos hablan como mexicanos? Porque les gusta. ¿Por qué les gusta? Porque los cuerdanos en sí nos usamos poco originales en ese aspecto del habla, ¿no? No tenemos nuestro... Una forma específica de hablar. Por lo tanto, vemos algo que nos gusta y lo tratamos de acoplar a nuestra cultura para tratar de encajar o... Ah, listo. Ahí cuando la cagaste dijiste que lo hacés para tratar de encajar. Es verdad que cuando uno viaja a otro lugar del mundo se le pega el acento de otro país. O sea, se te pega. Yo he estado en Santa Cruz de la Sierra y terminaba hablando un poco Canva. Pero nunca lo hago por encajar. Lo hago porque se me pega. O sea, encajar la pelota. A mí, quédeme como soy. Ya fue. ¿Qué encajar es eso? Mirá que voy a andar imitando acento. O sea, todo bien. Se te puede pegar el acento, pero tampoco vengamos con eso, ¿entendés? Con que... Para encajar. O ver, o sonar más bien, mejor o... ¿Y de dónde sale? ¿De dónde se nos pega, tú crees? De internet, de Facebook, de Instagram. Todos esos videos que vemos. La cultura mexicana es muy popular. Y vemos... Eso es verdad que la cultura mexicana es muy popular. Sus videos y nos gusta y empezamos a copiar como broma y se nos pega algunas cosas. ¿Por qué algunos peruanos hablan como mexicanos, güey? Ah, porque... Piensan que es... Es como decirlo, debería hablar así. Creo que tiene que ver en parte de las series que están saliendo... Tipo... La Rosa de Guadalupe, por ejemplo. Ah, ¿tú crees que se les pega la Rosa de Guadalupe? O sea, sí, se te pega el acento, obvio. O sea, se te pega el acento, eso te lo entiendo. O sea, yo entiendo completamente que se te pegue el acento. El acento se te va a pegar. Pero acá, bueno, acá el título dice... Peruanos quieren ser mexicanos. Tipo, bastante fuerte. No me gustó el primero que dijo de encajar. Yo no cambio el acento por encajar. Pero sí que se te pega a lo que voy. Se pega... El acento, sí, un poco. Tampoco tanto. Lo único que me explico es las novelas mexicanas. ¿Y qué frases has escuchado, por ejemplo? No sé, yo mismo uso a veces güey y no sé por qué. ¿Wey? Sí, güey va a estar. ¿Cómo escribes güey? Con W-E-Y. Y güey es como brother, causa. Sí, o sea, les digo, oye, güey, ¿qué pasa? Y o sea, no necesariamente soy... A mí en Bolivia se me pegó el oye. Mexicano. ¿Qué es no mames? No mames, güey. A ver, este... No mames, güey. Ajá. No es no mames, güey. No, no, dejá de joder. No mames, güey. No mames, güey. ¿Y qué significa? No jodas. No jodas, algo así. Y hijo de la chingada, algo así. Un montón. Más que todas las palabras y frases son... Es más el dejo que he utilizado. ¿El dejo también se utiliza? Sí, algunos también lo copian. Hola, güey se dice. ¿Y tú dices hola, güey? Yo digo güey, es simplificado. Güey, claro. ¿Y el güey es peruanizado o también mexicano? Creo que es peruanizado también. Vale un... Claro, se hace una mezcla de acentos. Madres. ¿Valen madres? Ajá. ¿Qué es valen madres? Como que ya fue algo así. ¿Ah, sí? ¿Valen madres? Sí. Es que sí nunca lo había escuchado. O sea, me vale madre lo había escuchado. Pero no vale madre. Claro, algo así. Es que sí, la cultura de México es gigante. La jerga mexicana conquista. Eso es verdad. Tipo, es la aposta. El acento se te pega. Chido. ¿Qué es chido? Chido. Chévere. Claro. Lo peor es que se dieron cuenta que en todo el mundo son reconocidos los modismos mexicanos. Bueno, claramente también porque nos vimos todas las series con la traducción latinoamericana, así mexicana siempre. Porque la gente dice chido. Claro. Porque suena, no sé, más bacán. ¿Y normal? ¿Es algo que te molesta o normal? Sí, normal porque se entiende. ¿Y tú qué otras pederas utilizas, por ejemplo? Más que edad, chido. No sé, es que es la que más conozco. Ya usar otras ya sería como que ya él se parece lado y creo que no. ¿Es algo que te molesta este desagrado? Me gustó ese punto de vista. ¿O te parece normal? No, me parece normal. O sea, no sé, se me pega y ya. Eso es verdad. ¿Quieres que sea lo que ha perdurado o es una moda? Yo creo que es una moda. ¿Es una moda? Opa, es una moda. Con el pasar de los tiempos, de los tiempos, el tiempo, el tiempo. En algún momento, bueno, sí, se te va a pegar. Pero, por ejemplo, yo cuando estaba en Santa Cruz, a mí se me pegaban algunos modismos. No salía como, el hay pues pariente, ¿entendés? No te tiraba un berretín así ni a palo. Hablar así. Es una moda que va a quedar. O sea, va a quedar sí o sí. Es como el chévere, como el que paja. Bueno, el chévere es clave. Ya, a mí me gusta. Re chévere está bueno. Es algo mundial. O sea, siempre va a salir sí o sí, aunque no quieras. Es solamente una moda. Algo que va a pasar. Es capaz de ahí se pone de modo otra cultura y vamos a estar hablando como alemanes o quién sabe. ¿Por qué algunos peruanos hablan como mexicanos? A ver, voy a ver un poco los comentarios. El B también es mexicano, eso es verdad. No somos moda. La cultura mexicana es muy grande. La más grande de todas, es verdad. Mucha gente. Los mexicanos dominamos Latinoamérica. Y mucha gente, mucha cultura, mucha riqueza. Latinoamérica, sí, bueno, compiten mucho con Brasil igual, ¿eh? Se me figuró escuchar una peruana decir a la madre. Una expresión muy mexicana. Lo usamos siempre cuando nos asombramos de algo. Yo voy a dejar un comentario. Yo voy a poner, o sea, o sea, o sea, voy a poner, o sea, sí, se te pegan algunos modismos o algunas palabras. Pero ya todas las tonadas y eso es exagerar. Es exagerar. Mi punto de vista. A mí no me sacás el shh ni en pedo. El ya. A mí, o sea, tipo, yo estuve muchas veces viajando y a mí no me sacás el che, chabón, boludo, guachín. El ya, el shh. Esas palabras no me las sacás más. Y es verdad, se te pegan los acentos. Los acentos se pegan. Pero ya cuando es como que, no sé, te pones a imitar el acento, ahí quedás ridículo. Algo es que a vos te salga el acento porque, pa, estás ahí hablando y se te salió una palabra ahí del país de donde estás. Pero ya cuando lo exagerás, ahí es cuando medio que queda feo. Si te salen algunas palabras porque se te pegan, está buenísimo. A mí me pasaba mucho en Bolivia preguntar a cómo, a los precios, a cómo, pero en realidad era, yo por qué iba y le decía a la de la tienda, a cómo está, a cómo el helado. Porque si yo le decía, una pregunta, señora, ¿cuánto vale ese chocolate? La chica me decía, ¿eh? No me entendía, ¿entendés? Por eso yo comprendo que los modismos se te pegan. Porque tenés que aprender a pedir las cosas, a cómo se trata la gente, en otros lugares, otras culturas. Pero yo no andaba hablando, corte. Ya pues, hijita, me echaré tantito. O diciendo, el hay, el hay, pues, pariente. Vamos, así un bolo y todo, los berretines, ¿no? Esa es mi opinión. Nada más. Por ahí, no sé, capaz que uno, repito, se te puede pegar el acento. ¿Qué sé yo? Es eso nada más. Espero que mi video que no se lo tomen a mal. Yo solamente es una opinión que saco de un video de acá de TikTok. Suscríbanse al canal de YouTube si les gusta. Hacemos videos en Kik y en YouTube también. En Kik estamos como Fede Macay. Seguime en Instagram, Macay Fede. Por si tenés ganas de mandarme un video a ver qué onda para que lo chequemos en vivo. Nos vemos en un próximo video.